22 Bueno Sox, si queda ya algo tocado, los chicos de Raiders que evidentemente tienen que hacer una semi-compra Van a intentar rusher esta bomba de B Buenas flashes, buena secuencia Pero Socker y Dead mantienen estoicos el punto Raiders no puede ni a ganar un centímetro dentro de la bomba de B Solo queda vivo Sox a 22 de vida Le hemos visto hacer magias con este arma Pero va a ser complicado Aquí ni David Copperfield Va a ser Socker que limpia dos para él, tres para Dead La dupla de B que defiende a las mil maravillas Guay que... Pfff, hace la kill Steel, lo importante, amigo Lo que no controlas es ese one tap, que pena el brasileño Para acabar con Zumpayus se había colado hasta la zona de Hebe Ahora Verdez, efectivamente Porque rota perfectamente por Ducos, consiguiendo la kill sobre Ale Que se va a llevar también a Sox Doble kill de Raúl Forda Garcés, que da solo Steel 15 segundos por delante, ya ha detectado a Dez ¡No va a poder con él! La muerte se impone Triple kill y ronda número 8 Guay que...